Para verificar entrega de alimentos del PAE, se utilizarán bases de datos de la registraduría y se harán cruces con minutos nutricionales. El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, le planteó a los alcaldes del país echar mano a la tecnología para lograr que la alimentación escolar se cumpla como lo estipula el contrato. Con la registraduría y con varios, digámoslo así, entidades del Gobierno Nacional, estamos buscando que rápidamente podamos contrarrestar con la base de datos de identificación de los niños, pues se haga reconocimiento y se cruce con las minutas nutricionales, poder ver efectivamente con la tecnología del siglo XXI a quién se les están entregando estas ayudas y efectivamente cómo se les están entregando. También ofreció a los alcaldes el acompañamiento para que prioricen obras calificadas como elefantes blancos con el objetivo de reactivarlas.